El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que también yo vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño Colmaría, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mira. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Epifanía. Epifanía es manifestación y la manifestación de Dios a todas las naciones. Ese niño recién nacido, ese Mesías, ese Salvador, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es solamente para el pueblo de Israel. Es para todas las naciones. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia ha visto en este venir de estos magos, de estos sabios, de estos estudiosos de oriente, en ellos la iglesia ve a la humanidad que viene a postrarse a los pies del Mesías, a los pies del Salvador. Dios siempre se ha manifestado a toda la humanidad. Se le llaman las semillas del verbo. Y así vemos como Dios, Dios se revela, Dios habla a estos personajes. Así como en el pueblo de Israel, los ángeles anuncian el nacimiento de aquel niño a los pastores, que eran considerados como ladrones, como lo peorcito, porque Jesús ha venido a buscar lo que estaba perdido. Así Jesús, Dios también se revela a toda la humanidad y en especial a estos tres sabios quienes Dios se revela a través de una estrella que están siguiendo. De seguro que Dios les ha hablado y los ha guiado a través de esa estrella donde esa estrella se posee, ahí se encontrará ese niño. El rey de los judíos, Dios mismo, porque han dejado sus naciones para venir a adorarlo, para venir a ofrecerle regalos. Han estado siguiendo la estrella. De seguro que Dios ha permitido que que desaparezca precisamente en Jerusalén porque aparentemente pues nadie se ha dado cuenta de este nacimiento más que los pastores. Así es que la llegada de estos hombres, dice el enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Se supone que ellos estaban esperando la manifestación del Mesías y pues se les escapó es a través de paganos que ellos van a percatarse, a darse cuenta de que la promesa ya ha sido cumplida, de que el Mesías ya ha nacido, de que el Emanuel ya está entre nosotros. Así es que Herodes se sobresalta porque es el rey de los judíos y él es el que está gobernando en esa área. Se siente agredido, ofendido, sobresaltado y también toda Jerusalén por lo cual Herodes manda llamar a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo los convoca para preguntarles dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos van a responderle conforme a la palabra de los profetas y dicen en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Es en Belén donde habrá de nacer el Mesías y es allí donde José y María han ido a empadronarse a ascensarse ahí es donde Jesús ha nacido un lugar pobre humilde porque Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza sabiendo esto Herodes se lo comunica a estos hombres dice llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo en realidad Herodes no quiere ir a adorarlo quiere ir a matarlo y como seña de esto vemos como mandó matar a los niños menores de dos años los magos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos se pusieron en camino qué importante es ponernos en camino cuando uno se pone en camino Dios Dios puede obrar Dios puede actuar apenas ellos se pusieron en camino y nuevamente la estrella apareció para guiarles al lugar donde se encontraba aquel niño que les fue revelado dice el texto que aquella estrella comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron se postraron y lo adoraron en esta postración y adoración vemos a la humanidad que así terminará postrada adorando a los pies de nuestro Señor Jesucristo después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos oro como a los reyes puede recordar por ejemplo a la reina de Saba cuando viene a visitar al rey Salomón quiere ser testiga de la sabiduría y de la gracia que Dios ha derramado en Salomón ella trae grandes cantidades de oro y de perlas preciosas no puede presentarse delante del rey con las manos vacías igual hermano cuando venimos a Dios no podemos presentarnos con las manos vacías hemos de ofrecer lo más preciado lo más caro de nosotros nuestro tiempo nuestro corazón nuestra voluntad nuestro libre albedrío cuando vamos a misa hemos también de colaborar de cooperar con nuestra ofrenda económica no podemos presentarnos con manos vacías nuestras ofrendas son un reconocimiento de la grandeza de la bendición de la provisión de Dios en nuestras vidas a Dios el oro a Dios lo mejor a Dios lo más preciado porque el rey también le ofrecieron incienso como a Dios como a Dios que es aromas agradables que significan la adoración el reconocimiento de la divinidad igual también tú y yo hemos de ofrecer nuestra vida como un incienso agradable a Dios haciendo su voluntad obedeciéndolo sometiéndonos quemando nuestra carne quemando si nuestros intereses quemando nuestra concupiscencia para que salga un aroma agradable a Dios también le ofrecieron mirra que representa la humanidad aquel niño aquel niño es rey aquel niño es Dios aquel niño es Dios es hombre verdadero sufrirá padecerá igual también tú y yo hemos de ofrecerle nuestras debilidades nuestros sufrimientos nuestros quebrantos él es maestro de vida humana el misterio de la vida humana solamente se entiende en el misterio del verbo encarnado ven a Jesús en tus quebrantos en tus tristezas en tus sufrimientos entregaselos a Jesús que él sabe de todo esto hoy día que celebramos la epifanía pues nos postramos nos postramos como estos magos sabios a los pies de Jesús y le entregamos nuestro oro incienso y mirá le daramos con todo el corazón y le pedimos al Señor que nos tome que tome todo lo que somos que tome todo lo que tenemos que nosotros también nos sometemos totalmente a él nos rendimos bajo su señorío bajo su salvación vamos a confesar nuestra fe y juntos decimos vamos a confesar